Ha tenido que pelear en Bolivia, ha tenido que pelear en México, ha tenido que pelear en Colombia, ha tenido que pelear en República Dominicana, ha tenido que pelear aquí en Miami, en un montón de lugares. La gente a mí me jode y por eso cuando se dan este tipo de situaciones, por lo general me caigo, pero cuando ahora me veo así, te digo, les digo a todos. Te sientes dolido, te sientes dolido. Claro, porque tú lo recibes de cierta manera con lo que tú te sacrificas. Hoy que yo me estoy sacrificando ahí y que todo ese público estaba animando porque sabía que había que echarle, ahí es cuando yo me lleno de valores a mí. Yo les digo, esto es lo que yo. Vuelve y cae por segunda atracción. 10 segundos por acá, abrazar tú. ¿Te sientes que no te apoya el mismo periodismo cubano o qué? Coño, me sentí que me dolió. A mí me ha dolió de cierta manera la manera en la que se manifesta una pila y el daño que tratan de hacer con malas intenciones porque aquí la media sabe de cierta manera cómo se te da. Ella no tiene que ser específicamente ponerte Jorge Romero porque hay que tenerlo bien puesto para decir Jorge Romero esto. ¿Por qué? Porque yo de cierta manera soy un sacrificado y nadie puede cogerme por ningún lugar. Pero el único que pueden cogerme es decir, fulano no ha peleado con no sé quién, vengano no ha peleado con no sé quién, pero hay que joderse mucho para pelear aquí. Cuando se habla de 23 y 0, también se habla de joderse mucho, ¿no? Claro que sí, porque hay que caminar mucho. Por ejemplo, Jorge Romero sí, no ha ido, pero Jorge Romero ha tenido que pelear en Bolivia, ha tenido que pelear en México, ha tenido que pelear en Colombia, ha tenido que pelear en República Dominicana, ha tenido que pelear aquí en Miami, en un montón de lugares. Porque la gente, a mí me jode y por eso cuando se dan este tipo de situaciones, por lo general me cago, pero cuando ahora me veo así, te digo, les digo a todos. Te sientes tonido, te sientes tonido. Claro, porque tú no recibes de cierta manera con lo que tú te sacrificas. Hoy que yo me estoy sacrificando ahí y que todo ese público estaba animando porque sabía que había que echarle, ahí es cuando yo me lleno de valor ahora mismo y les digo. Esto es lo que hago. Ojito, con el tiempo que llevo nunca te he visto así, ¿por qué te sientes así? ¿Qué viste hoy? Porque cuando tú te tienes que esforzar el doble y te tienes que sacrificar, ahí es donde te duele. Porque por ejemplo, si ahora yo desde el primer asalto hubiese terminado hoy la pelea, nadie hubiese hablado de esa pelea. Claro, no, porque por ejemplo, cuando tú terminas rápido con la gente, la gente no le da importancia, pero ahora, de cierta manera, la gente enseguida ahí se cojones, tuvo que trabajar. Entonces ahí es donde viene el valor de los entrenadores, el trabajo que han estado realizando. Porque si tú no tienes una buena preparación física, no le puedes aguantar 10 asaltos. ¿Era un tipo de más de 40 peleas profesionales? Claro, un susto, que ha recibido una pila más abajo, ha recibido una pelea, tiene más de 50 peleas, suma la derrota. Y las victorias, es un tipo que tiene más de 50 peleas de arriba, pero la gente no le mira a eso, y la gente no te lo valora. Y a mí, de cierta manera, cuando el trabajo se me ha pasado y se fueron. Pero Ojito, ¿por qué tú piensas que la gente no te lo está valorando y viendo eso cuando tú eres uno de los favoritos de la afición? ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste? No, a mí lo que sea de los favoritos de la afición. Yo de cierta manera... O de los más queridos, para decirlo de alguna manera. Pero yo me estoy refiriendo no a la afición. La afición muchas veces te quiere, pero en la media te quiere jugar la... O la prensa. La prensa. Sí, la prensa te la quiere jugar y te quiere menospreciar. Y como a mí no hay cómo tirarme, porque yo siempre me sacrifico, y nadie nunca me ha visto con una botella en la mano. Todo el mundo me ha visto en mi gimnasio trabajando y haciendo buenos detalles. Entonces, cuando llegan a este tipo de situaciones, por eso es que me encabrono y le mando un mensaje. Más a la afición, porque la afición, como tú dices, siempre me ha apoyado. Pero en la media te quiere mirar a la gente. Es muy fácil de manejar. ¿Qué tan importante ha sido para ti el trabajo de Russo Miranda ahí, como preparado físico en los últimos... Y el propio Willy, que míralo aquí, que estuvo en la esquina? Sin mi equipo de trabajo en general, la preparación que hice con Russo Miranda, el trabajo que ha hecho con el primer jugador en Mauritán y con él debuté en el 2016... Con Albertico también, ¿no? Con Albertico, Rui, que ha estado desde que me cogió desde mi cuna. Entonces, su trabajo tampoco, de cierta manera, es pagado, de cierta manera, por la gente. No son reconocidos. Y cuando pasan estas cosas, coño, me llena de coraje, porque me juego mucho. Porque todo el mundo tuvo que ver ahí, que tuvo que sacarte donde no hay. Tú tienes que ponerle, porque te la quita. Porque el rival no viene a cobrar. En algún momento te puso mal, en algún momento te puso mal, ¿no? Siempre hay una mano que te coge. Fue en el segundo asalto, me dijo, no, 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 no. Y dije, cojones, aquí a Guarrada, aquí a Seguro, que es un buen chico profesional. Y eso son cosas buenas que pasa. Yo no tengo la experiencia. Entiendo, pero ya aquí la voy a agarrar. Felicitaciones, Joder. Gracias. Buena pelea. El ruso Miranda, gran amigo de la casa, pero también que ha estado en la esquina de Joder Romero. En la esquina, en el gimnasio, en todos lados. ¿Cómo viste a Joder Romero hoy? Hermano, una pelea muy difícil, una pelea que vino como argentino, que incluso uno lo ve, que tú decías, wow, un récord de 45 peleas en total. 45, claro, son 35 peleas, tenía 15, imagínate tú, casi 50 peleas. Pero lo más relevante de esta historia es que solamente nos han tumbado cuatro veces. Y yo miré a River, y uno viene a Argentina, uno que todavía está en el bolsero. Nunca acogió a un rival suave, pero bueno. Pero la pelea salió muy difícil, una pelea que yo pienso que cuando tú te bautizas, se bautizó. Ya viene bautizado, pero fue una pelea muy dura, una pelea sangrienta. Y yo pienso que la condición física que hicimos. Esa es la pelea más difícil que tenemos visto en su carrera. Yo pienso que sí, pero mucho, que esto fue una pelea que, incluso si tú viste que lo estaba ahorrando, el tipo empezó a agarrar un poco de aire. Y dije, wow. Un tipo de 38 años, pero de mucho conmigo. Pero el problema es que viene rodado, Beto. Es el tipo que viene rodado, que con 45 peleas lo han visto todos. Un tipo de 45 peleas, Beto, ¿qué no va a haber? La gente no le está dando el crédito, que dice, bueno, 23 peleas, quien ha peleado, esto es lo otro. Pero bueno, yo pienso que 23 peleas son 23 preparaciones físicas, 23 retos. Y yo sé, porque todos queremos ir a un campeonato mundial. Estamos esperando. Yo pienso que después esta pelea... Tú has visto la mejoría, porque yo lo vi y lo estaba conversando con varios colegas. Un poquito más fuerte, ¿no? Sí, está muy fuerte. Pero es que este hombre también era el tipo que viene a buscar la gloria. Aparte, un tipo, fíjate que el ojito lo toca dos veces, el tipo se sube, lo puso en los costados. Un tipo que es, como decimos, un lobo viejo. Entonces, una pelea muy difícil, que me gustó. Me gustó verlo así, porque probamos las aguas profundas. Una pelea que te hace tocar... Aguas profundas. Claro, las aguas profundas. Esto fue una pelea de aguas profundas hoy. Entonces, sacó la casta de campeón. Peleas como esta son las que te bautizan a ti. Tú dices eso, baptize on the fire. Hoy, bautizamos arriba del fuego. Y fue una pelea que la sacó. Y, primero, para que tú me vayas a mí callado. Son pocas veces que me quedo callado, pero siempre estoy bien insertado. Es carácter mío. El que lo estaba ahorrado, estaba callado, analizando. Teníamos que trabajar el cuerpo, pero... Me gustó que se haya hecho. Me gustó que la... Mirad, me estoy ronca, fónico. Y yo pienso que elegimos aquí a la ciudad de nosotros. Al Trio Fire, porque esta es la ciudad de nosotros. Y él es el peleador de nosotros en realidad. Es el peleador que mueve las masas aquí. Una pelea espectacular. Y yo pienso que todo el mundo se puede ir para la casa ahora mismo. Contento que había un joven romero. Con una pelea difícil. Que yo pensé, te lo juro que la pensé, que la pelea iba a ser más fácil. Hasta que vi como el tipo se movía, enredado y decía, wow, estamos para una larga noche. Y la larga noche fue, tuvimos que meter el pie en el acelerador, el tanque en empty, sacar lo último que quedaba para ganar esta pelea. La pelea estuvo, ojo, el tipo le da un palo a Jorge, segundo, tercer rango. ¿Cómo se recupera? Eso es la capacidad física que tiene, recuperación. Le hemos hecho mucho. Hemos trabajado muy bien. Nosotros trabajamos 500%. Y yo pienso que, wow, esto hoy estoy tratando de analizar. ¿Tú estás contento con la victoria? Estoy muy contento. Porque cuando tú sacas peleas duras así, del fondo, en las aguas profundas, ya tú tienes ya... Para saber cuándo puedes subir. Es como el termómetro tuyo, ¿no? Y yo pienso que tuviste la pelea. Es una pelea muy difícil. Es difícil. Es una pelea muy difícil. La gente puede decir, no, el tipo no fue campeón mundial. Sí, pero el tipo tiraba golpe y se movía. Y tiene 35 victorias. Yo pensé que el tipo no iba a dar ese tipo de pelea. Yo nunca movíamos lo imaginé. Yo pienso que hoy se hizo un trabajo, el conjunto, el trabajo del equipo. El trabajo está dando el fruto. Y ya a partir de hoy, yo pienso que el termómetro lo subimos. Y ya probamos las aguas profundas. Un tipo que nos tardía, un tipo que nos transformó, un tipo que nos sacó lo mejor de juego. Gracias, Russo. Siempre un placer. Muchas gracias a ti por estar siempre con nosotros. Y se te quiere mucho. Que nos voy a mandar un saludo a mi viejo Felipón. Felipón, Felipón. ¡Bum! ¡Bum!